Hola, hola, ya os vais conectando, ¿qué tal? ¿Qué tal chicos? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, por aquí por casa todo muy bien. Quiero deciros un par de cosas antes de empezar con los cuentos de hoy. Lo primero es daros las gracias por la acogida de estos cuentacuentos y por todos los dibujos de Leotolda que me habéis enviado. Es que estoy flipando y hay unas Leotoldas pero preciosas. Mirad, por ejemplo, esta es la Leotolda de Héctor. ¿A qué es genial? Es redonda, grande, de colores y seguro que canta fatal. Por aquí tenemos la Leotolda de Dani, de tres años. Esta me encanta, me la voy a poner en casa. Yo creo que me las voy a poner todas porque le van a dar un montón de color a mi casa y me voy a alegrar mucho cuando las vea todos los días colgadas por el salón. Tenemos también la Leotolda de Blanca, de siete años. Súper bonita. Blanca, te ha quedado genial. Lucio, Lucio también me ha enviado su Leotolda y también es de colorines y también es muy redonda. Me encanta. Marina, Marina de cuatro. Preciosa Leotolda. Es que son tan bonitas. Qué bonitas son todas las Leotoldas que habéis enviado. Y por aquí me han enviado la señora que me dice los cuentos por la tele. Esto de verdad me ha llegado al corazón. Tan bonito. Me parece que está firmado, no sé si pone Alonso. Si me equivoco me lo decís luego por los comentarios. Hoy he desactivado los comentarios de abajo porque varias personas me lo habían pedido para que no os perdáis nada de lo que pasa por aquí con los comentarios. Pero bueno, si luego me los dejáis yo iré contestando a todos, ¿vale? Y bueno, también quiero saludar a Adrián, que es un rubio guapísimo, que está viéndome en casa. Su mamá es enfermera y súper valiente y le mando un súper beso. A Ciro y a Indira. A Ángel, Valeria, Paula, a Héctorcito y a Alba, que me ven también desde casa, ¿verdad? Y a los hermanos Daniel y Marta y a los hermanos Valeria y Mateo, que tienen tanta suerte que están pasando estos días en el pueblo y tienen patio ahí en Urueñas. ¡Qué suerte, chicos! Ya me gustaría a mí poder tener un patio. Bueno, pues vamos a empezar hoy con un cuento que me ha pedido Aura desde la Sierra de Madrid. Me ha escrito y me ha dicho ¿tienes algún cuento de José Carlos Andrés? Y he dicho que sí tengo, pero sí José Carlos Andrés le quiere un montón. Es súper colega. Claro que tengo, lo tengo hasta dedicado. Y aquí tengo La primera aventura del ratoncito Pérez. A los que ya paséis de seis, viejunos, que ya se van a caer los dientes. Esto os interesa. Esto que os voy a contar os va a gustar. Bueno, pues esta es una historia que sucede en el mar, en el fondo del mar. ¿Queréis saber lo que ocurrió? ¿Qué? ¿Sí? Allá vamos. Pues allí en el fondo del mar había una ostra y esta ostra estaba triste, pero tristísima. ¿Sabéis por qué? Porque había perdido su única perla. ¿Sabéis lo que son las perlas? Estas bolitas redonditas, brillantes y blancas que crecen dentro de las ostras. Pues esta pobre ostra había perdido su única perla. Y era cantante de ópera. Y entonces ponía una voz así muy engolada y decía Estoy muy, muy triste porque he perdido mi única perla. ¡Oh, pero qué triste estoy! Y entonces pasó por ahí un pulpo. Un pulpo que iba muy, muy lento y caminaba muy, muy despacio. Y le dijo, ¿qué te pasa, ostra? Y le dijo, pues es que verás simpático pulpo. Es que estoy muy, muy triste porque he perdido mi única perla. ¡Oh, pero qué triste estoy! Y el pulpo dijo, vaya, qué mala suerte. A lo mejor alguien puede ayudar. Y se fue despacito, despacito, despacito por el fondo del mar hasta que se encontró con esta sardina. Es una sardina francesa que va con su baguette debajo del brazo y su boina, por si había alguna duda de que era francesa. Si todavía tenéis dudas de que esta sardina es francesa, atención. Bueno, pues el pulpo, el que vivía en el fondo del fondo del fondo del mar, le dijo a la sardina ¡Oye, sardina! ¡Que la, que la ostra ha perdido su única perla y está muy, muy triste! ¡Ay, la sardina! ¡Ulala! ¡Ulala! La sardina, esa que es francesa y buceaba por allí, esta se subió en un caballito de mar. Y entonces se encontró con un cangrejo y le dijo ¡Cangrejo! ¡La ostra está muy, muy triste! ¡Porque ha perdido su única perla! Hablaba así. Es que cuando una sardina que sale en un cuento es francesa y lleva una baguette debajo del brazo, pues en vez de R pronuncian una G. Y entonces hablan así, hablan así de raro o de gago, como veáis. Y a la que os despistéis, os invita a una cena de picoteo. Bueno, pues la sardina se encuentra con el cangrejo y le cuenta eso, que está muy triste. Está muy triste la ostra. ¡Ay! ¡Ay, el cangrejo! Un cangrejo que tenía diez patas, como todos los cangrejos que tienen diez patas. Hay otros que tienen ocho. Pero este, por lo que sea, tenía diez y caminaba de lado así. Bueno, vamos a hacerlo todos. Vamos a hacerlo en casa. ¿Cómo caminan los cangrejos de lado? Van así, ¿no? Ahora por el otro lado. De lado, ¿eh? Que mucha gente dice, vas para atrás como los cangrejos. Mirad los cangrejos cómo van. Van de lado. Bueno, después de este apunte biológico, el cangrejo, que tenía muchas patas y que tenía además bastante prisa, se encontró con un ratón, con este ratón, en la orilla del mar. Y le dijo, oye, 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 ratoncito, la otra está, está, pero muy, pero muy, muy, muy triste. ¿Por qué ha perdido su única pérdula? ¿Por qué habla así? Pues, bueno, yo qué sé. Es que habla muy rápido, lleva ese sombrero, las tenazas podrían ser castañuelas. Pues tiene que hablar así, chiquillo. Total. Que el ratón dice, ay, esto me ha dado un disgusto a mí. Pobre ostra. Estará ahí en el fondo del mar y lo único que tiene es una perla y va y se le pierde. También os digo una cosa. ¿Cómo se te pierde una perla así como así? Bueno, cosas de la ostra. Total, ¿qué dice el ratón? Pues voy a buscar algo que sea parecido a la perla para sustituirlo y así la ostra no está tan triste. Vamos a ver, tiene que ser algo que sea blanco, mira como la camiseta que llevo hoy, pequeño, duro y brillante, como una perla. ¿Buscamos algo que sea así? Vamos a ver qué encontró el ratoncito. Primero el ratoncito se encontró un botón, bueno, era pequeño y brillante y era blanco pero no era lo suficientemente duro. El ratón, si se lo metían en la boca, podía roerlo. Uy, eso es muy peligroso, no hay que meterse botones en la boca, nada, nada. Dijo, esto no me sirve, así que siguió buscando. Y después se encontró una piedra y dijo, vale, es pequeña, es dura, pero no es brillante. Es un poco blanca pero no es brillante. No, esto no le va a convencer a la ostra. Y siguió buscando por la ciudad y se encontró una monedita en el suelo. ¡Qué suerte! Y entonces dijo, oye, pues es brillante, es dura, demasiado grande quizá para caber dentro de una ostra. Bueno, me la voy a guardar por si acaso no vaya a ser que la necesite para después. Y se la guardó porque brillaba, tenía un brillo muy bonito, así dorado. Se la guardó en el bolsillo, en su bolsillo de ratón. Y entonces, buscando, buscando, el ratón llegó a una ventana, subiendo por una rama. Detrás de la ventana había una niña que estaba dormida. Ese día se le había caído un diente y lo había puesto justo debajo de la almohada. El ratón vio el diente y dijo, es pequeño, es duro, es blanco y es brillante. Vale, esto servirá. Y como le sabía mal llevarse el diente sin dejarle nada a cambio, pues le dejó una monedita. A ver, si hubiese tenido un libro a mano, le hubiese dejado un libro porque es mucho mejor regalo que una monedita. Pero bueno, ese día le dejó la monedita que era lo que llevaba en el bolsillo porque se la había guardado antes. ¿Veis? Aquí está el ratón, hurgando ahí debajo de la almohada y dejando la monedita a la niña. Y se fue corriendo, corriendo, súper contento a la orilla del mar para buscar al cangrejo que le pudiese dar el diente a la ostra. Así que fue corriendo a la playa y cuando le dijo al cangrejo, cangrejo, mira lo que tengo. El cangrejo dijo, sí, 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 esto servirá, es perfecto, dámelo, dámelo. Y se puso súper contento. El cangrejo cogió el diente y para el fondo del mar que se fue. ¿Veis? Lleva el diente ahí. Ole, ole, esto es buenísimo, esto le va a poner contentísima a la ostra. Y entonces el cangrejo se encontró con la sardina y la sardina dijo, oh, oh, mon die, oh, la, la, sí, 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 esto sí que servirá, se lo llevaré a la ostra. Y la sardina se puso a atravesar el mar hasta que se encontró con el pulpo. Con ese que era muy lento, pero qué lento. Y cuando vio el diente le dijo, sí, 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 esto sí que servirá. Así que se llevó el diente y cuando se lo dio a la ostra, ¿sabéis lo que gritó? Con esa voz que tenía dijo, es perfecto. Y se puso tan contenta, tan contenta, tan contenta, tan contenta, que desde ese día, cada vez que a un niño se le cae un diente, el ratoncito Pérez lo recoge. Y el ratoncito se le entrega a un cangrejo, y el cangrejo a una sardina, y la sardina a un pulpo, y el pulpo a una ostra que se pone súper, súper, súper feliz. El ratoncito a cambio, a ese niño o a esa niña, le deja un regalito. Y entonces, ahora ya sabes lo que pasó en el fondo del mar, y que cada vez que se te caiga un diente, vas a hacer muy feliz a un ratón, a un pulpo, a un cangrejo, a una sardina, y a una ostra que canta ópera, y aquí el cuento se acabó. Os he dicho que era de José Carlos Andrés, pero se me olvidó deciros que es de la editorial Nube 8, a los que les mando un beso muy fuerte, y mucho ánimo en estos días que nos toca quedarnos en casa. Bueno, pues, ¡ay! Ahora viene un cuento que a lo mejor a algunos os da un poco de susto, porque viene... ¡Chun, chun, chun! ¡El grúfalo! ¡Ay, madre! Vamos a ver qué le pasa al grúfalo. El grúfalo que es un clasicazo de Julia Donaldson e ilustrado por Alex Sheffler, de Bruño. Muy guay, súper recomendación. Este es un libro que a mí me pasaba más desapercibido en la librería, hasta que lo traje a casa, se lo empecé a contar a mi hija, y dije, pero... pero ¿cómo le puede gustar tanto? Y sí, es que les gusta mucho. Vamos a ver. Primero os voy a presentar a nuestro protagonista, que es este ratón. ¿Lo ves? Pues un día, un ratón salió a dar un paseo. Tenía hambre, quería merendar, y se puso a buscar alguna bellota, alguna almendra que pudiese encontrar. Así que empezó a caminar, y a caminar por el bosque profundo y oscuro. Y entonces, un zorro vio al ratón, y el ratón le pareció muy apetitoso. Se lo quería comer. Así que se acercó a él, y le dijo, ¿A dónde vas, ratoncito marrón? Y el ratóncito se quedó así y dijo, ay, del paseo, hola. Y le dijo el zorro, ¿quieres venir a merendar a mi madriguera? Y el ratón le dijo Amigo zorro, es muy amable por tu parte esta invitación Pero verás, es que ya me han invitado a merendar Estoy yendo a merendar a casa del grúfalo ¿Grúfalo? ¿Qué es un grúfalo? ¿Cómo? Es que no lo sabes O sea, no sabes lo que es un grúfalo Pues un grúfalo tiene unos colmillos terribles Unas garras superpoderosas Y unos dientes terribles dentro de su terrible boca Y el zorro ya recula un poco Y dice ¿Y dónde has quedado con este amigo tuyo tan especial, tan vistoso? Y le dice aquí, junto a las rocas Ah, y su comida favorita es el zorro asado ¡El zorro asado! ¡Adiós! ¡Adiós ratoncito! ¡Me voy! ¡Que me voy! ¡Adiós ratoncito marrón! ¡Hasta luego! Y entonces se queda el ratón ahí solo y dice ¡Qué zorro más tontorrón! No sabe que los grúfalos no existen Así que el ratón sigue caminando y caminando por el bosque profundo y oscuro Cuando llega al lado de un río Un búho le ve Y el búho piensa que el ratoncito es muy apetitoso Así que se acerca a él y le dijo ¿A dónde vas ratoncito marrón? En inglés Y el ratoncito se queda otra vez así y dice ¡Ay, madre, 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 madre! Esto no lo cuento ¿A dónde vas ratoncito marrón? ¿Por qué no vienes a tomar el té a mi nido en lo alto del árbol? Y el ratoncito dice ¡Es muy amable por tu parte, querido búho! Pero verás, es que ya he quedado para tomar el té con mi amigo el grúfalo ¿Grúfalo? ¿Qué es un grúfalo? ¿Cómo? ¿No lo sabes? O sea, ¿no sabes lo que es un grúfalo? Pues verás, te lo voy a enseñar Un grúfalo es un ser terrible Que tiene las rodillas huesudas Unas garras peligrosas Y una verruga venenosa En la punta de la nariz A ver... Y... Perdona, perdona, pero... ¿Dónde has quedado con él? Aquí, junto al río Y su comida favorita Es el helado de búho ¡El helado de búho! ¡Oh! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Adiós ratoncito marrón! Y salió volando, 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 volando Hacia su nido Y el ratoncito dice ¡Qué búho! ¡Qué búho más tontorrón! ¡No sabe que los grúfalos no existen! ¡Verdad! ¡Esto búho no es tan al día! Así que... Siguió caminando por el bosque profundo y oscuro Hasta que se encontró Con una serpiente La serpiente vio al ratón Y le pareció un bocado Muy apetitoso Así que se acercó a él A ver cómo hacéis vosotros la serpiente Así Se acercó a él Y le dijo ¿Dónde vas, ratoncito marrón? ¿Por qué no vienes A tomar un banquete A mi casa entre los troncos? Y el ratoncito marrón dice Es muy amable por tu parte Serpiente Eres encantadora Pero es que Ya me voy a tomar un banquete En casa de... ¿En casa de quién? Le pudo decir ¿Qué creéis? ¿De quién? Eso es Del grúfalo Se lo había inventado Voy a tomar el té No, voy a comerme un banquete A casa del grúfalo ¿Grúfalo? ¿Qué es un grúfalo? Le dijo la serpiente ¿Cómo? ¿No lo sabes? Bueno, serpiente Pues te lo voy a tener que explicar Un grúfalo Es un ser horrible Que tiene los ojos De color naranja La lengua negra Y unos pinchos morados Por toda la espalda La verdad es que da cositas De grúfalo, ¿eh? Y entonces la serpiente dice Ah... Mmm... ¿Y dónde has quedado con él? Pues aquí Junto a los troncos estos De tu casa ¿Qué te parece? Ah... ¿Y a qué hora? Pues ahora dentro un rato Mmm... Ah, serpiente Y que sepas Que su comida favorita Es el revuelto de serpiente El revuelto de serpiente ¡Qué horror! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Adiós ratoncito marrón! Y la serpiente se va Y se mete rápidamente Entre los troncos de su casa Asustadísima Y entonces El ratón sigue caminando Por el bosque Profundo y oscuro Buscando una almendra Para comer Si es una bellota También me viene bien Y claro Le había dicho a la serpiente Que los grúfalos no existen Pero... 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 ¡Ah! ¿Pero quién es esta criatura? Con estas garras poderosas Estos dientes horribles Los ojos naranjas Las rodillas rugosas Y una verruga venenosa En la punta Ya podéis gritar bien en casa Que yo os oiga Ya podéis gritar bien Porque... ¡Ah! ¡Es un grúfalo! ¡Socorro! ¡Es un grúfalo! Y el grúfalo que ve al ratón Dice... ¡Oh! Mi comida favorita Ven, ven Estarás muy bueno En un bocadillo Y el ratón dice... ¿Perdona? Bueno, yo... Yo soy la criatura Más temible De todo el bosque Y al grúfalo ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué dice el ratón? ¡Ja, ja, ja! Vas a ser tú O lo pequeño que eres La criatura más temible del bosque ¡Hombre, por favor! A otro perro con ese hueso Y le dice el ratón ¡Ah! ¿No te fías de mí? ¿No te lo crees? Sígueme Y te lo demuestro ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! El grúfalo se meaba de la risa ¡Vale, venga! ¿Por qué no? Te sigo Luego me lo voy a comer ¡Te seguiré! Y entonces Se ponen a caminar Y a caminar Por el bosque profundo y oscuro Y le dice el grúfalo Oye, ratón Oigo un silbido ahí entre los troncos ¡Sí! ¡Sí, sí! Esa va a ser mi amiga la serpiente Y cuando ven a la serpiente Que la ven aquí Claro La serpiente se asoma Ve al ratón Pero ve al grúfalo Y se queda así Y el ratón ¡Eh, hola! ¿Qué tal, serpiente? Y la serpiente ¡Eh, mmm! ¡Venga, hasta luego, eh! Que... ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, ratoncito marrón! Y se va de allí ¡Despa, aborida! Y el grúfalo se queda así Y dice ¡Mmm! ¡Qué curioso! ¡Vaya! Bueno, bueno Vamos a seguir andando A ver qué pasa Así que siguen caminando Entre los árboles Por el bosque Profundo y oscuro Hasta que el grúfalo dice Oigo un ulular por ahí Por esos árboles Efectivamente Es mi amigo el búho El búho Ve al ratón Y ve desde el tronco de su árbol Al grúfalo ¡Adiós! ¡Adiós, ratoncito marrón! ¡Me tengo que ir! ¡Ahí te quedas, madaleno! ¡Venga, hasta luego! Y se va volando, 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 volando Bueno, que se choca contra otro árbol Que es que tenía muchísimo miedo Claro, el grúfalo se queda así Increíble Bueno, sigamos caminando Así que siguen caminando y caminando Por el bosque profundo y oscuro Hasta que el grúfalo dice Oigo Oigo unas pisadas por allí Sí, es mi amigo el zorro ¡Eh, zorro! ¡Hola! ¿Saludamos al zorro todos? Venga, vamos a decirle a la zorro ¡Eh, hola! ¡Hola, zorro! Y el zorro Claro, el zorro ve al ratón Y ve al grúfalo Y dice ¡Eh, me llaman! ¡Venga! ¡Eh, hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, ratoncito marrón! Y el grúfalo dice ¡Vaya! Pero esto sí que no me lo esperaba Y el ratón le dice ¿Qué? ¿Qué te ha parecido? Ya te lo había dicho Soy la criatura más temible de todo el bosque Y ahora me rugen un poco las tripitas Tengo hambre ¿Y sabes cuál es mi comida favorita? Y el grúfalo ¡No! No sé cuál es tu comida favorita ¿Cuál es? La empanada de grúfalo Salió corriendo de allí el grúfalo Pero corriendo, corriendo, corriendo Con un miedo ¡Ah! ¡Cuándo come este ratón! ¡Este ratón! ¡Es horrible! Y el bosque se quedó tranquilo El ratón se encontró con una avellana Y le pareció muy apetitosa Y colorín colorado El grúfalo se ha terminado Y ¡Oh! ¿A alguien le gustan los libros? ¿Y los cuentos? Seguro que si estáis aquí Sí que os gustan los libros y los cuentos Pues este cuento Que se llama El trinca libros Va sobre unos animales Que vivían en un bosque muy guay A los que les encantaban los cuentos Pero un día pasa algo ¿Queréis que veamos lo que pasa? Mirad Estos son los autores Helen Doherty y Thomas Doherty Y lo ha editado Mae Bayam Pues vamos a ver Que me he distraído un poco Porque he oído a alguien de tres años llorar por ahí Y no sabía si de repente iba a venir corriendo para acá A lo mejor viene Pues si viene Se la saluda Bueno Pues toda... Ah, este me vais a permitir que lo lea Porque está en verso Y no quiero meter Meter morcillas como hago con todos los otros cuentos Mirad Qué habitación tan bonita Tiene Lena Madera Una noche oscura en Villa Madriguera Una coneja llamada Lena Madera Se sentó a leer Como una noche cualquiera Mirad todos los cuentos que tiene A Lena Madera le encantaba leer por la noche Mientras Un trinca libros El cielo surcó Y con gran sigilo En la ciudad Aterrizó Mirad qué ciudad Se habían hecho los animales tan bonita Entre los árboles del bosque Y en todas las madrigueras ¿Veis? Hay animales pequeñitos que les están leyendo un cuento Pues en todas las casas En todas las camas Todos los niños leían con ganas Mirad Cuentos de dragones envueltos en llamas Buah Brujas traviesas Con pósimas envenenadas ¿Qué más? Temibles piratas navegantes Princesas desveladas por guisantes Y todos los niños en todas las casas Escuchaban muy atentos las historias que les contaban Lena Madera Lena Madera En el número 10 Leía feliz Como una perdiz De repente Las cortinas se movieron un poco Y Lena Abrió los ojos con sofoco Su libro ya no estaba Lena No entendía qué pasaba Algo había entrado en su habitación Y se había llevado su cuento Qué misterio Un pequeño búho y su mamá Se sorprendieron al oír un ¡Tatatá! ¡Ay! Algo en su ventana golpeó Una vez más el sonido se escuchó ¡Tatatá! Pero cuando se volvió Sin un ruido Su libro Desapareció Fuera Y ahora Están aquí La casa de las ardillas Que están leyendo también un cuento Pero se les ha quitado la ventana Fuera rugía con fuerza el viento Así ¡A ver cómo ruge el viento! Hacedlo vosotros ¡A ver cómo ruge el viento! La pequeña ardilla escuchó Un lamento ¿Qué es eso? Susurró Fue terrible lo siguiente que ocurrió Cuando se atrevió y miró Su libro favorito ¡Voló! ¡Otro libro que ha desaparecido! Y noche tras noche Lo mismo sucedió Mirad qué preocupados están Todos los habitantes del bosque Los erizos Se piensan que han sido Las ardillas Las ardillas Se piensan que han sido Los erizos Que están robando los libros Y claro Cinco libros por aquí Diez libros por allí Pronto en las estanterías Ninguno quedó En Villa Madriguera Corrían rumores Sobre malvados Y sigilosos ladrones A Elena Madera A Elena Madera le vino a la mente Que este problema tenía que resolver Rápidamente ¿Y qué hizo Elena Madera? ¡Ah! Le puso una trampa al ladrón Una noche planeó Mirad qué trampa Claro Si es un ladrón de libros Pues qué le pone Una torre de libros más grande que ella Una noche planeó quedarse despierta Un cebo de libros colocó Y estuvo atenta Las horas pasaron sin que nada ocurriera Y mirad A Elena en el suelo Le dio la dormidera Cuando de repente Se escuchó Un batir de alas ¡Fla! 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 ¿Qué sería? ¿Un pájaro? ¿Un búho? En la habitación justo en diagonal Elena vio una sombra colosal ¿Qué tipo de monstruo podría ser? ¡No me das miedo! Pensó sin temer Y sin embargo Como latía su corazón así ¡Pom! 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 Del susto ¡Pom! 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 Tenía que plantar cara al bribón Mirad Claro es que ve esta sombra tan grande en la habitación Y no me digáis Que no te llevas un buen susto Vamos Yo estoy ahora mismo ¡Ay! Y a toda prisa Las ventanas abrió Y dijo ¡Oye! Deja de robar ya nuestros libros Te ordeno que los devuelvas todos ¡Todos! ¡Todos! Y mirad quién estaba Robando los libros en este rincón Mira Mirad Mirad quién se acerca Y dice De verdad Lo siento No tenía otra elección Lena Escucha la voz Mirad hacia abajo Súper sorprendida Y dice ¿Pero este quién es? No podía creer lo que veía ¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí? Avergonzada La criatura bajó la cabeza Les voy a dar un poco de penita Mirad qué maja es Mirad qué majo es El Trip Calibros Le dijo así con una mirada de tristeza Poniendo ojito Solo soy un pequeño Trinca Libros Lena Me sintió así con cara muy seria Y dijo A ver No puedes venir aquí Y llevarte todos nuestros libros Y entonces le cayó una lagrimilla El Trinca Libros Es que Sé que está mal Pero ¿Qué podía hacer? No tengo a nadie Que me pueda leer Ay Trinca Libros Te hagan a mi corazón Lena suspiró El Trinca Libros Parecía tan afligido Y pensó que quizá No había tenido Unos padres Que le contaran historias Por la noche Para que no se portara Como un fantoche Ay En ese mismo instante Trazaron los dos Un gran plan El Trinca Libros Devolvería Fijaos ¿Qué va a devolver? ¿El qué? Eso es Va a devolver Todos los libros Todo su botín Y Lena no le permitiría Ni un solo moín Así Se esforzó En demostrar Su valía Y devolvió Todos los libros A sus estanterías Y cuando Hubo devuelto Todos los libros Lena Llamó a sus amigos Y les presentó Al Trinca Libros Y les dijo Mira Ha pasado esto Pero está Muy arrepentido Y quiere ser Vuestro amigo Cuando Lena Los llamó Les explicó Todo lo que había Trabajado Y cómo Sus errores Había enmendado Y ahora Todas las noches En esta ciudad Mientras cae Un manto De oscuridad En todas las casas En todas las camas Todos los niños Escuchan Historias Con ganas Y si te acercas Vamos a acercarnos Quizá veas A un Trinca Libros Escuchando Los cuentos Que cuenta Lena Madera Y colorín Colorado Este cuento Se ha terminado Podéis aplaudir Si os ha gustado ¡Hola! ¡Qué aplauso Más grande! Muchas gracias Muchas gracias Chicos Y bueno Ahora viene Una pequeña sorpresa Resulta Que quiero contaros Este cuento Quien quiere Celebrar Mi cumpleaños Ya os dije El otro día Que había muchos Niños y niñas Que están en casa Estos días Y Y que Y que ha sido Su cumpleaños O va a ser O es hoy O es mañana Y lo tienen que celebrar En casa No se pueden juntar Con los amigos Y con la familia Eso Que sepáis Que les hace Unos Superhéroes Pero Superhéroes Y entonces Este Este cuento Se lo quiero dedicar A Alejandro Eh Mañana es su cumpleaños Y Y está en casa Con Con su papá Pablo Y con su mamá Mónica Que les mando Un beso enorme Desde aquí Y mañana Pues Alejandro Pues celebrará El cumple Con sus papás Y a lo mejor Con videollamada Con la familia Pero claro No va a poder hacer una fiesta Así que lo que yo quiero proponeros Antes de contaros Este cuento De cumpleaños Es que ¿Por qué no Celebramos Mañana Aquí Un cumpleaños? A ver Una cosa que podemos hacer es Cantarle el cumpleaños Feliz a Alejandro Y otra cosa que podemos hacer Se me ha ocurrido Que podemos hacer Una fiesta De disfraces Y que vengamos Todos Mañana A las 5 Disfrazados De lo que más nos guste Del disfraz Más guay Más raro Más chulo Que tengamos por casa Yo también voy a venir disfrazada Ya veré Ya veré Que me hago Con las cosas que tengo por casa Y Y celebramos la fiesta Y nos ponemos cada uno Pues un zumo O Un pastelito O algo así Y celebramos un cumpleaños A mí me parece Una super idea Que mañana tengamos una fiesta Y también Le pareció Una super idea A Aida La osa polar Que es la protagonista De este cuento Tan precioso Editado En nórdica Así que Vamos a ver Que le pasó a Aida Mirad Mirad Es el cumpleaños de Aida Fijaos Que mesa Tan bonita Ha preparado Guau Con pasteles Una tarta enorme Tenemos globos Tenemos Unas banderolas Está todo preparado Es un cumpleaños Super bonito Ha inflado los globos Ha puesto la mesa Y entonces Aida Se acerca A la orilla Y dice Hola ¿Alguien quiere celebrar Mi cumpleaños? No hay nadie Es que Es que está un poco Está un poco sola Silencio total En el polo norte Así que Aida Dice Bueno Pues voy a buscar amigos Que quieran celebrar Mi cumpleaños Conmigo Si aquí no hay nadie Así que Aida Hace la maleta ¿Queréis que veamos Todas las cosas Que mete Aida En la maleta? A ver Mete Café helado ¿Qué es esto? Un cepillo Muy bien Y mete también Esto Un lápiz Esto es Un mapa Mete su pasaporte Por si acaso Cambia de país Pues está bien Llevar el pasaporte Lleva un pastel De sardina Súper rico ¿Aquí qué hay? Para no perderse Eh... No No Sí Una brújula Lleva crema Esto es súper importante Crema solar Gafas de sol Una lata de arenques Y un catalejo Para poder ver Desde lo alto ¿Por qué necesita Ver desde lo alto Un oso polar? Diréis Mmm... Sí, Laura Laura, Laura Dinos por qué necesita Un catalejo Para ver desde lo alto Porque Aida Que es muy maja Y muy lista Se subió en un globo Vamos a inflar Entre todos El globo de Aida Para ayudarla A salir rápidamente A buscar amigos A ver Se hincha el globo Y entonces Aida Va volando 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 Y allá abajo Ve un gran océano ¿Sabéis quién estaba Volando? Volando 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 Para encontrar Más amigos Hasta que llega A las afueras De un bosque Aterriza Deja el globo Bien atado Que no se le escape Y se mete En el bosque Y allí ve A ver si las podéis ver A unas ardillas Son muy chiquititas Casi no se las ve Y entonces Aida le dice ¡Ey! ¡Hola! ¿Queréis venir a celebrar Mi cumpleaños? ¿Y qué le dicen las ardillas? ¿Ponemos voz de ardilla? ¿Alguien quiere Que ponga una voz de ardilla? Sí Miguel Maite Héctor Pongo voz de ardilla Bueno pues Aida les dice ¿Queréis venir a mi cumpleaños? Y todas las ardillas dicen ¡Sí! 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 ¡Queremos ir a tu cumpleaños! ¡Gracias! ¡Gracias por invitarnos! ¡Aida! ¡Qué maja eres! Eres el mejor oso polar Que he conocido en mi vida ¡Gracias! Bueno Pues Sigue caminando Caminando Por el bosque y se encuentra un ratoncito subido a una seta y otro ratoncito subido en otra seta y otro ratoncito metido dentro de una seta y les dice, hola, ¿qué tal? Soy Aida, ¿queréis venir a mi cumpleaños? Y todos los ratoncitos dicen, sí, claro que queremos ir a tu cumpleaños, nos parece una super idea, llevaremos regalos, ¿a qué hora es? A las cinco, que es la hora de los cumpleaños ahora, a las cinco, a las cinco os espero, venga, vale, genial. Aida sigue caminando y caminando y mirad qué sitio tan bonito llega. Resulta que debajo del bosque hay un montón de madrigueras, de zorros, que tienen ahí sus casas, tienen unas casas super bonitas. ¿Y qué les pregunta Aida? Que si quieren ir a su cumpleaños y que le contestan los zorros, pues que sí, que claro, que les parece un planazo, cómo no van a querer ir al cumpleaños de una osa polar, por favor. Y se sigue internando en el bosque, cada vez el bosque se pone más oscuro, como en el cuento del brúfalo. Se pone tan oscuro que hasta se encuentran unos murciélagos y les dice, ¿qué les dice? ¿Queréis venir a mi cumpleaños? ¡Sí, queremos ir a tu cumpleaños! ¡Qué planazo! ¡Wé, wé! ¡Cumpleaños de Aida! ¡Cumpleaños de Aida! ¡Es un gran planazo! ¡Cumpleaños de Aida! ¡Bueno, bueno, no pongáis así, que todavía no he empezado! ¡Os espero a las cinco! ¡Venga, venga, nos vemos! ¡Hasta luego! Y entonces Aida... ¡Sale volando, volando, volando otra vez! ¿Y a dónde llega? Pues al salir del bosque pasa cerca de la copa de los árboles y a Aida vive a unos pájaros y les dice... ¡Eso es! ¿Queréis venir a mi cumpleaños? Y los pájaros le contestan... Que en idioma de pájaro quiere decir... ¡Hombre, pues claro! Sería un verdadero placer para nosotros los pájaros acudir a tan grata fecha y a esta celebración magna a la que nos has invitado. ¡Allí nos vemos! ¡Gracias por tu invitación! Fíjate los pájaros con cuatro silbidos la que te montan. Bueno, pues Aida vuelve a volar vuela que vuela vuela que vuela, 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 vuela con su globo hasta que llega a lo alto de una montaña y allí ve a dos cabras y le dice a las cabras ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola! Oye, ¿os gustaría venir a mi cumpleaños? Y las cabras dicen... ¡Sí! ¡Sí! Allí estaremos con regalos y bebida llevaremos algo si tú dices que lo necesitas y allá que fueron Aida quiso volver lo que pasa que... ¡Uy! 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 ¡Qué vueltas está dando el globo! ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Uy! ¿A dónde va a terminar? Y el cocodrilo le dice José Luis Ramón Pepe Roberto Lamberto y Mamerto y Mamerto Bueno, pues a ver se ha snortado un poco ¿Vale? Porque ahora mismo está en una ciudad Mira Hay un restaurante con una pareja de enamorados cenando ¡Qué envidia! ¡Restaurante! Bueno Y ahí se encuentra con un gato ¿Y al gato que le dice? Pues que sí quiere ir a su cumpleaños Y el gato que le contesta Miau ¡Sí! ¡Claro que quiere ir a tu cumpleaños! Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela ¿Y a dónde llega? Ahí da O sea La vuelta está siendo lo más Al polo sur ¿Y quién vive en el polo sur? Pues un montón de pingüinos que se están tirando por un tobogán se están pasando pipa y aunque se lo están pasando muy bien ellos ahí a su rollo en el momento que llega Aida que parece una tía muy molona le dice ¡Oye! Que sí, que sí que vamos a tu cumpleaños que aquí no lo estamos pasando bien pero lo tuyo promete ¿Qué es? ¿Al otro lado del globo? O sea ¿Es que estamos en el polo sur y tenemos que ir al polo norte? Sin problema Eres colega Vamos a tu cumple ya Y entonces Aida se vuelve volando porque dice bueno voy a tener que preparar alguna silla más voy a tener que inflar más globos porque pronto llegarán los invitados y fijaos fijaos madre mía todos sentados gritando ¡Viva! ¡Viva! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Jolín! ¡Qué guay! Y así se termina con una ah bueno fijaos que también está la ballena aquí en la orilla con su gorrito mira que maja pues así se termina el cuento con una celebración por todo lo alto y con Aida diciendo ha sido un placer como placer ha sido mío contaros hoy todos estos cuentos ya sabéis que os espero mañana aquí para la celebración de cumpleaños virtual o de fiesta loca virtual que vamos a tener con cuentos y os espero disfrazados yo también me voy a disfrazar así que aquí mañana a las 5 en el cuentacuentos de la librería Rafael Alberti de Madrid os mando muchos besos y muchas gracias por todo el cariño que estáis mandando en redes y por por todos los mensajes que nos estáis dejando que la verdad es que me emocionan un montón ya me pongo un poco adulta y un poco seria y está siendo precioso está siendo una experiencia que que está siendo muy bonita a pesar de de lo difícil que pueda ser esto está siendo una experiencia muy bonita un beso muy grande nos vemos mañana hasta mañana